Muy buenas tardes. Primero quiero dar un saludo muy especial a mi presidente Nicolás Maduro. ¡Chávez vive! Quiero... Ya le di el abrazo al presidente de la Asamblea Constituyente, Nacional Constituyente, por haberme invitado para decirle la verdad al pueblo venezolano de lo que ha hecho la derecha fascista en contra de mi familia, en contra de mis hijos y en contra de mis sobrinos. Y quiero que también, no solo Venezuela, que todo el mundo escuche la verdad, la verdad verdadera. Y esa verdad verdadera tiene que ir con justicia. Que quienes hicieron este acto ya están detenidos. Que paguen por lo que hicieron. Algunos de estas personas que contribuyeron a hacer este acto, un acto de terrorismo, un acto que nunca se había visto aquí en Venezuela y que ya lo empezamos a ver. Y es el ataque de la derecha, es mostrándonos de que tenemos que tener miedo. Yo quiero muy breve contar la historia de lo que me sucedió con mi familia. Y hay una reflexión muy importante. Que nunca perdamos la fe en Dios. Ahí estaba Dios, quien me tendió la mano en ese momento. Cuando inició a las siete de la noche, primero se acercaron al frente de mi casa el señor Cristo Guerrero, Arias Morocota, vive en el pueblo, dueño de una quesera. Luego, dirigente político del partido COPEI, luego se acercan, la lista es larga, la señora Aiza Plata, Arias Lapichi, luego se acerca el señor Reni Alexalde Guerrero, Anderson Pérez, Gilberto Guerrero, Wilson Duque, Daniel Mora Guerrero, Arias El Chapolo, Jesús Mora y pare de contar la lista. Cuando primero se acercan y tumban a mi mamá, golpean primero a mi mamá. Luego de que golpean a mi mamá, nosotros pudimos regresar a mi mamá a la casa. Yo quiero decirles que esto no fue casualidad. Fue un plan de terrorismo organizado y planificado para quemar a mi familia, quemarme a mí con mis hijos esa noche. No teníamos luz, el pueblo estaba en la oscuridad. Nosotros pasamos cuatro horas secuestrados en mi casa, encerrados con los niños, una casa del cual no tiene salidas alternas, al frente de la Plaza Bolívar, llevando bomba monotón y llevando piedra, cuatro horas. Yo quiero decirle al pueblo venezolano, ¿cuánta cantidad de piedras hay para poner cuatro horas de piedra en una vivienda? Un camión, estaban organizados. ¿Cuántas bombas monotón lanzaron en cuatro horas nosotros encerrados? Luego se acerca a mi vivienda, allí se encontraba una profesora, que es la profesora de mis hijos, ella es familiar de opositores y un niño hijo de un opositor y se acerca la profesora y me dicen en la puerta a Ixa Plata, Arias Lapichi, profesora, le damos minutos para que salga con el niño el hijo del opositor. en ese momento yo me encontraba acompañada del director del Instituto del Deporte y de la directora de Recursos Humanos y yo agarré la profesora del brazo y le dije usted me va a garantizar la vida de mis hijos y la vida mía, usted es la que no va a salir. Y él me dice ¿por qué? Porque apenas usted salga nos terminan de quemar la casa, profesora. Yo le pido que por favor se quede aquí en mi vivienda. La profesora muy valiente sale y les dice yo no voy a permitir que quemen esta familia. Esa señora lo que ha hecho es trabajar por el pueblo, ayudar a este pueblo y no voy a permitir que la quemen. En ese momento eran gritos y gritos y gritos. Yo le pido la justicia a este señor Daniel Mora Carrero Arias El Chapolo y el señor Wilson Duque el cual ya están de fuida del pueblo gritaban duro ¿no? Con mucha voz ustedes saben que en los pueblos pequeños uno le conoce la voz a todo el mundo porque uno atiende a todo el mundo y en los pueblos pequeños uno sabe el movimiento hasta de los carros de cada quien porque yo estoy en un pueblo pequeño. Los gritos de Arias El Chapolo eran salga me disculpan la palabra desgraciada te vas a encontrar con tu papá Chávez porque ahí es donde te vamos a llevar para que cumplas el legado con Chávez en el cielo pero tú sabes para qué me contrataron para que te lleve al Samán ¿sabe cuál es el Samán? El árbol que está en el cementerio del pueblo y luego me dijo hay que quemarla pero primero vamos a quemarle los hijos para que ella vea quemar a sus hijos y luego la quemamos a ella esas eran las palabras al frente de mi casa un hecho de terrorismo y vivimos una zozobra ya la candela venía en la mitad del techo de mi casa y yo tenía a mis hijos al fondo de la casa ¿qué duro es eso? cuando yo empecé la negociación con ellos les dije permítanme que salga la directora de recursos humanos trancaron todo el pueblo los accesos la gente del pueblo la amenazaban con pistolas no podían salir a denunciar no teníamos luz a quien llamábamos a las autoridades no podían comunicarme con nadie en ese momento bueno pude sacar la directora de recursos humanos le dije tiene dos misiones una mision es si puedes llegar a la guardia nacional a la visa si te matan o te secuestran puedo salir por la casa del lado con mis hijos parta los candados de la casa del lado porque nadie habita ahí que por ahí voy a sacar mis hijos esas son las dos misiones que tiene para salvarnos la vida ella salió ella pudo salir del pueblo llegó a la guardia nacional nos quedaban 20 minutos para morir ya mis hijos mi hijo mayor de 13 años me dijo mamá vamos a morir mamá ya no nos queda otra salida yo le dije agarré toda mi familia de la mano y los abracé y les dije aquí nadie puede perder la fe en Dios aquí está Dios en esta casa y no perdamos la fe en Dios que Dios nos va a salvar y en ese momento llegó la guardia nacional llegaron dos patrullas de la guardia nacional quedaban 20 minutos para morir ya que más llegó el capitán de la guardia nacional Morales Figueroa John Helberg Dios te pague John por haberme salvado la vida mía a mi familia el capitán nos retiró el capitán nos retiró hasta el comando de la guardia mire otro milagro de Dios que el mismo protector del Táchira a quien quiere le adoro pido un aplauso para Frey Bernal el protector del Táchira no le entraban llamadas de nadie no podía llamar a nadie y en ese momento que yo salgo del pueblo yo lo llamé y fue la única llamada que a mí me salió y que él recibió y yo le digo Frey me están quemando la casa me dice pero quien habla porque yo no lo pude llamar de mi teléfono quien habla yo le digo es la alcaldesa de San Judas Tadeo Bexabé donde está Bexabé yo le digo tengo mi familia en el comando pero me quiero trasladar inmediatamente al 6 CPC para que antes de las 6 de la mañana los tengamos presos porque sé donde queda la casa de cada uno porque si no se van del pueblo me dice vete a la brigada 25 deja tu familia allá dile al general que te preste apoyo cuando yo llego a la brigada 25 por supuesto yo allá andaba en cholas como nosotros decimos los andinos con un mono irreconocible en otro carro cuando yo toco el portón por supuesto que el oficial me dice es que tú no eres la alcaldesa de Humuquena ni te pareces yo le digo es que yo soy es que puede ser hasta una paramilitar y se me está haciendo pasar por la alcaldesa yo no yo soy la alcaldesa necesito hablar con el general bueno en ese momento yo me pude también comunicar con el general Ángel Morón Tayulio que está aquí en Caracas y me salió la llamada y me dijo general estoy en la puerta por favor llame al general y dígale que no es otra persona que soy yo fue que me quemaron mi casa y necesito hacer las denuncias de una vez porque si no se van los culpables bueno en ese momento el general llamó al general me abrieron el portón el general de la brigada 25 Richard José Torres Granadillo Dios te bendiga también general me montó en un y y me dijo vámonos de una es para el 6 CPC alcaldesa nos fuimos yo ya dejé a mi familia inmediatamente hice la denuncia allí estaba el comisario del 6 CPC el comisario Larry Luzardo Larry Luzardo el comisario inmediatamente me tomó la denuncia inmediatamente muy eficiente nos fuimos al pueblo que los opositores dicen que yo mandé un chavista a identificar a la gente fui yo misma la que identifica a la gente fui yo misma la que lo juzqué y fuimos al pueblo y yo le decía al comisario del 6 CPC aquí vive uno allá vive el otro allá vive el otro gracias a Dios si se habían escapado algunos pero logramos agarrar cuatro que si estaban allí y esos cuatro han nombrado o sea yo le decía al protector la lista sigue los que están allá han nombrado a otros o sea que la lista sigue y están involucrados el partido social cristiano copay está involucrado primero justicia están involucrados yo me hago una pregunta y la hago con mucha responsabilidad este diputado Franklin Duarte del Cáchira hace una rueda de prensa diciendo que mi casa la habían quemado el día jueves y que la había quemado una señora que andaba con unos colectivos que se llamaba Ana Bersabe Gandica le había quemado la casa a la alcaldesa señor Ana Bersabe Gandica soy yo misma y la alcaldesa soy yo misma ¿qué quiere el señor? confundir al pueblo venezolano y decirle que le quemaron la casa a la alcaldesa fueron los mismos chavistas en mi pueblo no hay colectivo como le decía aquí a quien admiro y adoro a mi presidente Diosdado Cabello tenemos un colectivo pero de pueblo ganándole 20 años de elecciones con votos ese es el colectivo que tengo allí al día siguiente nosotros empezamos a hacer todas las denuncias el compañero y compatriota Freddy Bernal me acompaña al municipio me dice mira Bersabe vamos a hacer un acto en la Plaza Bolívar y voy a ver tu casa cuando él llegó a mi casa se le aguardaron los ojos al protector del Táchira y me dice como te volvieron tu vivienda yo le digo y esa es la casa de mi mamá de toda la vida y yo le digo él me dice vamos a la Plaza Bolívar Bersabe nos fuimos a la Plaza Bolívar allá había pueblo el pueblo respaldando gracias a mi pueblo de San Juan por tanto amor y por tanta revolución cuando el protector del Táchira me acompañó con el partido el PSU el Estado con los diputados me acompañaron mi bloque el Táchira los constituyentes los quiero gracias por acompañarme estuvimos en la Plaza Bolívar y el protector les dijo los voy a buscar hasta debajo de las piedras pero no se van a quedar con esa y yo les dije no me voy del pueblo no me van a correr no me van a asustar aquí tienen una mujer con pantalones que sigue en la revolución que sigue con Chávez y que sigue cumpliendo el legado de Chávez y que todas las elecciones que nos pongan seguiremos ganándolas con el 80 con el 70% como le hemos venido dando a esta revolución presidente Nicolás Maduro y Osdado Cabello aquí tienen una soldada de la patria Chávez vive leales siempre